¡Deja de hacer ruido! ¡Que dejes de hacer ruido, coño! Si no piensa estarse quieto por las buenas, lo hará por las malas. ¡Abre la puerta! Así aprenderás a hacer lo que se te dice, coño. ¡Que yo no soy coño! ¡Ojo! Por la cara, ok. Podrías haber hecho desde el principio, hijo de puta. ¡Cabrón! Y no me teníais aquí gastando pociones. ¡Mi dragón de asalto! ¡Deprisa, reparádlo! ¿Cómo lo reparáis? Te juro que me mato, ¿eh? Lo están reparando. Y nosotros no estamos haciendo nada. Ah, vale. Menos mal. ¡Qué cabrones! Vale, me callo. No he dicho nada. ¡Ay, pasamos! ¿No pensaréis que nos vais a pisar la espalda? ¿No? Pues sí, de hecho... ¡Ay, no para, por favor! Sí, de hecho lo vamos a hacer varias veces. ¡Ay, no, 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 no! ¡Para, para, 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 para! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué no se puede saltar? ¡Por favor! ¡Dejad de poner vuestro peso! ¡En nosotros! ¡Que soy viejo! ¡No! Refugio, ok. De hecho... ¡No, han vuelto! ¡Ah, mi espalda! ¡No, mi culo! ¡Ah! ¡Ah!